Por los 200 años de Jalisco, como un Estado libre y soberano, la diputada federal Mirza Flores presentó una iniciativa para que el Banco de México acuñe una moneda representativa de la entidad. La aprobación se espera que finalmente se dé el próximo año. Las monedas que circulan por las venas de nuestra economía y reflejan nuestra identidad, contribuyendo a labrar el prestigio de México en el mundo. Terminamos el periodo legislativo, ahora el 13 de diciembre, en donde todos los grupos parlamentarios votaron a favor de esta iniciativa. Ahora pasa al Senado de la República para su aprobación, regresará a la Cámara de Diputados, quiero pensar que marzo o abril a más tardar para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y entonces que Casa de Moneda y Banco de México puedan acuñar esta moneda.